Para terminar, un emprendimiento social que busca reivindicar un polémico y tradicional cultivo colombiano. Hola tiburones, mi nombre es Juan Piñacue, soy indígena del pueblo Nasa y para nosotros la hoja de coca es sinónimo de vida, es alimento, es tradición, es cultura. Para nosotros la hoja de coca hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que defenderla. Hace 25 años, mi madre, Fabiola Piñacue, en el seno de un resguardo indígena, fundó el proyecto Coca Nasa, el cual se dedica a contarle a Colombia y al mundo que la coca no es droga, que la coca no mata, que la coca no es igual a cocaína, que por el contrario la hoja de coca tiene múltiples beneficios para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Con nuestro lema, una hoja de coca para la paz, es una hoja de coca menos para la guerra, emprendimos este viaje. Una hoja de coca que convertimos en alimento, es una hoja de coca que seguramente le quitamos a la guerra, y es una hoja de coca que seguramente va a apoyar a la construcción de un mejor país. Somos una industria indígena colombiana, hace 5 años decidimos volcar todos nuestros esfuerzos a la industrialización y a la comercialización con productos de hoja de coca. Tenemos en el catálogo 21 productos, entre ellos hay aromáticas, hay bebidas, hay ungüentos, hay licores, hay repostería. El primer año de pandemia vendimos 700 millones de pesos, nuestras ventas aumentaron, con un 30% de utilidad. Tenemos 200 clientes en este momento, entre los que hay tiendas y distribuidores. Todos ellos han llegado de forma natural, orgánica. Nosotros en este momento no hemos salido a buscar mercado. Estamos buscando y estamos pidiendo conocimiento de los tiburones para entrar al mercado colombiano. Estamos buscando apoyo a cambio de 100 pesos. Esto lo estamos ofreciendo por el 30% de las utilidades por 5 años. Oiga, ¿puedo ir allá a ver los productos? Por favor, en la caja tienen productos para que los puedan ver. Puedan ver lo que estamos haciendo con la coca en Colombia. Óigame, felicitaciones. Esto es impresionante. ¿Esto se consigue aquí en Colombia? Sí. De hecho, es una industria indígena colombiana. Eso lo entiendo, pero ¿en dónde la puedo conseguir? Nuestro nicho de mercado en este momento son el turismo, mercados saludables, mercados artesanales. Ese es el nicho en el que estamos trabajando en este momento. Durante la pandemia, esto cayó por el suelo y reforzamos todos nuestros canales digitales. ¿Y usted tiene capacidad de producción suficiente para crecer? Estamos produciendo, podemos, la capacidad aproximada diaria es 3.000 unidades del producto que están tomando, Coca-Sec, diarios, 3.000 unidades diarias. ¿Qué quieres de conocimiento? O sea, ¿cómo cuantificas eso? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cada cuánto? ¿Qué sería lo suficiente para ti como para ceder toda esa parte de tu utilidad? El año de pandemia, el primer año de pandemia, vendimos 700 millones de pesos. Las ventas han venido creciendo. Queremos que el socio que entre nos ayude mínimamente a duplicar las ventas. Que como lo vemos en este momento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no hemos salido a buscar mercados. No tenemos tampoco la logística para llegar a las tiendas. Entonces, eso es el conocimiento y eso es lo valioso de nosotros. Explíqueme qué hay detrás de esto. ¿Qué socios, con qué dinero ustedes lograron producir tantas variedades y todo? Bueno, para empezar, la coca es propiedad natural de los pueblos indígenas en Colombia. Y durante estos 25 años nos hemos autofinanciado. Hemos vivido de las ventas de nuestros productos y nos ha ido bien. Yo, personalmente, en poco, creo que en poco te puedo aportar. Lo que yo te puedo aportar gratuitamente de mi tiempo, ya sea desde un punto de vista de marca o de contactos, X, te lo aporto a cambio de nada. A mí me encantó tu producto. A mí no me siento hasta cómoda con que ofrezcas un 30%. Sinceramente, me parece muchísimo. Me parece muchísimo para tu negocio. Es fantástico, obviamente, como inversionista. Pero yo estoy aquí para apoyarte en lo que quieras, a cambio de un 0% y a cambio de que sigas produciendo, que sigas ayudando al país, que sigas cambiando la conversación, que es bellísimo. Y en lo que yo te puedo aportar, aquí me tienes. Pero, digamos que para la oferta que has propuesto, estoy fuera. Muchas gracias. Yo, Juan, quiero decirte varias cosas. En esto sí creo que hay dos temas claves. Porque ustedes tienen control sobre la operación, sobre la... Y creo que hay, inclusive, sobre las finanzas del negocio. Yo lo que te propongo, y en este caso sí cualquiera, cualquier ayuda, cualquiera que se sume con su conocimiento sirve, pero creo que la necesidad mayor es de comercialización, en lo que puedo ayudarte mucho, con varios acá, pero mucho yo, y con respecto al marketing y la estrategia publicitaria de eso. Y en eso me ofrezco, pero sí con el 30% que estás ofreciendo. Pero te voy a decir en qué vamos a hacer con el 30%. Inicialmente yo voy a hacer la inversión en la gente mía, el equipo mío, porque para que el creativo cree una campaña perraca, tiene que dedicar mucho tiempo para hacer sus campañas, la publicidad, algunos ajustes de temas de marca. Y el 30%, mi compromiso es que lo reinvertimos en ese mismo ejercicio. Porque si no te quito ese 30%, pero te confirmo que lo voy a reinvertir. Reinvertir exactamente en hacer tu campaña, en invertir un poco lo que haya que invertir. O sea que de los resultados de lo que hagamos, si hacemos cosas buenas va a haber un 30%. No importa quitarte el 30% de las utilidades, porque son dinero para desarrollar el negocio. O sea que no me lo va a llevar al bolsillo, pero sí lo va a llevar para pagar los gastos que me cueste apoyarme. Cualquiera que quiera unirse, me parece una nota. Me encantaría que se juntara Sammy, porque creo que para el tema de exportación y el tema de transporte detrás de esto, creo que hay cositas que pudiéramos apoyarnos, pero sobre todo con toda la dinámica turística que hay alrededor de la compañía de Sammy. Si tú te metes, o sea, yo voy de lejos con esto y me vuelvo tu agencia al 100%. Muchas gracias. Primero lo quiero felicitar, están muy buenos los productos, o sea, este está delicioso. Segundo tema que me parece muy importante es que, y me uno un poco a lo que estaba diciendo Leiva, el mensaje suyo, solamente con el hecho de venir a este programa a crear un mensaje de conciencia de que construyendo valor económico sacamos a Colombia adelante, usted me tiene adentro sin nada. Me encantaría ver uno cómo puede vincular no solamente el concepto indígena, que está muy bien, sino que el concepto que somos colombianos todos al final del día, ¿no? Que yo creo que lo necesitamos tanto en el momento tan complicado que estamos viviendo en nuestro país, porque para mí no hay uno sí, uno no, yo soy de acá, no, no. Todos somos lo mismo y al final del día somos un mismo país que tenemos que salir adelante juntos. Entonces, si algo se puede hacer en ese escenario con un tema enfocado en impacto, yo veo aquí una oportunidad muy, muy grande. Y yo en la parte del 30% estoy fuera, pero me monto al barco de ayudarle con mi tiempo, con mi cabeza, con nuestra infraestructura, en lo que usted necesite. Muchas gracias. Yo me quiero, me parece que la propuesta que te hice, Leiva, es muy buena, porque sí es importante que haya algo de cash para poder reinvertir en todo lo que te va a proponer Ricardo, pues porque eso vale. O sea, hay cosas que uno puede inventarse muy rico, pero si quiere ir a cualquier compañía de medios a que vayan y hablen de uno, hay que pagar. Entonces me parece que está bien esa propuesta y me quiero unir porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mauricio y creo que ahora en este momento hay que apoyar este tipo de proyectos y tenemos que unirnos más. Entonces me monto a la propuesta de Richard, yo creo que se necesita la plata y adicionalmente yo aporto, cambio de nada, una revisión a temas de marca, porque si bien me encanta el nombre y el logo, creo que sí se puede hacer algo con los empaques, darles una modernizadita. Y eso lo hacemos sin... ¿Este no te gustó, Andrea? Me pareció súper lindo. El empaque no me parece tan lindo. ¿No? Pero el nombre me parece espectacular. ¿Qué significa SEC? SEC es sol. Ah, qué lindo. El nombre de la marca en general me encanta, pero me parece que se puede hacer algún trabajo gráfico ahí, Che. La verdad, ojalá existieran más emprendimientos como este y más personas como tú en este país. Es lo que necesitamos. Evidentemente, después de toda la presentación de Ricardo y con el fin de ver crecer este producto, yo estoy dentro con Andrea y con Ricardo. Felicitaciones. Yo quisiera darles las gracias porque, a ver, uno eso, a veces también como encerrado pensando, esto es un trabajo que se hace, como lo decimos, hoja a hoja, persona a persona. Y uno no se imagina que cuando uno los muestra tenga tanta aceptación. Porque realmente a lo que nos hemos enfrentado todo el tiempo ha sido a... Usted es casi un narcotraficante. Usted es casi cocaína. Es sinónimo de cocaína. Estamos enfrentados al rechazo día a día. Y nuestro trabajo es cambiar esa mentalidad. Entonces, qué bacano que hoy, trayendo estos productos acá, exista otra forma de pensar sobre lo que se está haciendo. Entonces, yo quiero darles las gracias por eso. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Muy bien. Gracias, tiburones. A ti. Bien, suerte. Chao. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado a crecer este proyecto. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado esta industria indígena colombiana. Ojalá sirva de ejemplo para muchos proyectos más. Qué gran oferta, loco. Porque aceptarle el 30% a una persona, digamos, no está bien. No hay compromiso. Exacto. Pero usted le puso que va a recoger esa plata y le va a montar toda una... Loco, increíble. Lo felicito. Porque es que eso es lo que el negocio da de verdad. Entonces, uno tiene que reinvertir el rollo. Porque si no nos quedábamos ahí con como que esto es una ayudita y así no termina funcionando. Oiga, pero lo que más me impresiona, el fantástico sin duda, pero la cantidad de producto... Es impresionante. Se sumergen en el tanque dos emprendedores que imaginan revolucionar el e-commerce en América Latina. Hola, mi nombre es Susana Arevalo. Y yo soy Urtubay. ¿Sabían que en el 2020, en América Latina, el e-commerce creció en 66%? Pero seamos realistas, en América Latina todavía no sabemos hacer buen e-commerce. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros en los últimos meses no ha tenido una mala experiencia en el e-commerce? O al menos yo. Fue allí donde encontramos una grandiosa oportunidad que ahora se llama Cubo. Cubo es la primera solución de Same Day Fulfillment para empresas de e-commerce en América Latina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Fulfillment? Fulfillment es básicamente el proceso de almacenamiento, gestionar la orden, un pedido, surtir, empacar y enviar ese pedido al cliente final. Esto en menos de 24 horas. Arrancamos operaciones hace apenas tres meses. El mes pasado facturamos 72 mil dólares. Este mes vamos a cerrar con 100 mil dólares de facturación. Dentro de dos meses vamos a duplicar la cifra para poder cerrar el año con un millón de dólares de facturación mensual. Todo esto a través de una expansión local. Tenemos operaciones en México. Vamos a abrir dos ciudades más en México y una expansión internacional. Abriremos nuevos mercados que particularmente son Brasil y Colombia. Sabemos que más importante que descubrir una oportunidad es saber escalarla rápidamente. Y por eso estamos acá para pedir 300 mil dólares por el 1% de nuestra compañía. ¿Este es un safe el que nos están ofreciendo o es...? Es buen punto. Es a través de safe. 100%. En el siguiente cubo vamos a hacer el levantamiento de la ronda de capital semilla. No, no es pre-semilla. Y ahí ya va a ser equity. ¿Y ya han levantado más capital o esta es la primera ronda? Hemos levantado hasta el momento 2.5 millones de dólares a través de safe. Oye, ¿con qué compañía hicieron la experiencia logística acá en Colombia? No, pues nosotros fuimos inversionistas en esta compañía. ¿O sea, es lifted? Sí. Es que nosotros fuimos inversionistas en la primera temporada. Creo que fuimos el primero o uno de los primeros inversionistas. ¿Cómo nos impacta la llegada del gigante de e-commerce a Colombia? Realmente, y esto es a nivel de América Latina, ¿eh? Hablemos del e-commerce. Hay, realmente son muchos canales dentro del e-commerce, lo voy a decir así. Uno son los marketplaces y lo que nosotros atacamos es el direct-to-consumer. La tendencia a nivel mundial es empezar a mover tu demanda de los marketplaces a tu propio DTC. ¿Para qué? Para que no le estés regalando a los marketplaces el 15%. Y toda la plata. Yo voy a acelerar el tema. Yo no soy el tipo de persona para este tipo de modelo de inversión en este momento. Pero cualquiera que tenga el dinero, van sobre seguro. Porque el modelo es lo último. Les garantizo éxito absoluto. No sé si el desembolso es mucho o poco. Yo estoy fuera porque no soy para este tipo de inversiones en este momento. Los felicito. Gracias. ¿A qué valoración levantaron los 2 millones y medio? Han sido diferentes. Primero, el capital pre-semilla fue una valoración de 6 millones. Y desde el capital pre-semilla que se cerró en enero a la fecha, hemos levantado 1.2 millones adicionales, todo a través de SAFES, con diferentes valoraciones. ¿Cuál es la más alta? La de 30. Esa es justo la actual. Digamos, ¿cuándo esperan estar en punto de equilibrio operativo? Muy buena pregunta. Hoy en día estamos quemando 38 mil dólares mensuales. A nivel país, literal, nos falta 10% de incremento a nivel pedidos. Nos faltan 14 mil pedidos mensuales, lo cual nos da una facturación de 110 mil dólares mensuales de facturación. Hoy estamos en 12. Nos faltarían dos más para cerrar. En 14 para break-even en el país. En el país. En México. Y a nivel holding, lo voy a decir así, son 32 mil pedidos mensuales, con una facturación de 265 mil dólares mensuales. Y con eso estamos netos. ¿Cuándo llegamos a esa facturación? Entre agosto y septiembre. Digamos, yo ya conozco, pues, bastante, digamos, del proceso de ustedes. Me preocupa esta valoración porque, pues, todavía hay muchas cosas por probar y, pues, ustedes ya saben que una cosa era hace, no sé, cuatro años y hoy en día el mercado, pues, está bastante distinto. ¿Hace cuánto levantaron sobre la base de 6 millones? En enero cerramos el principio. Es que en cuatro meses de 6 a 30, o sea... Pero, a ver, pensemos un poquito en que la pizza se pueda hacer un poquito más grande. Hoy en día están pensando en una pizza de 30 millones. No, pero ¿qué pasa si tú me compartes tu pizza y hacemos la pizza más grande? ¿Cómo te la comparto? Podríamos platicar un poquito de aportaciones, como, por ejemplo, ustedes, ¿no?, por el exposio que tienen, etcétera. Hoy en día tienen marcas de direct-to-consumer, ¿no?, que particularmente es nuestro cliente. Entonces, el facilitar, ¿no?, inclusive con esto podemos incrementar más rápido. ¿Como que tenemos parte en especie, pues, en nuestro exposio? Pues, más que en especie, como venta. Yo les ofrecería los 300 mil dólares a la misma valoración de los 6 millones. Con el compromiso de, si llegan a el millón de dólares al final de año, nos ponemos de acuerdo y yo devuelvo una parte de mi valoración. Es que, o sea, es literal como perder todo el crecimiento que hemos tenido en el año para empezar y en segunda es quedarle mal al otro. Y, bueno, son tres meses, ¿no? O sea, tampoco es... Es que, finalmente, el cálculo de la valoración no está en lo que hemos logrado facturar en los últimos meses, sino también las proyecciones que estamos haciendo están en base a intenciones que ya tenemos firmadas con clientes grandes, que no es como un poco un tiro al aire, sino que realmente es algo que ya tenemos un poco certero. ¿Qué tienes firmado con clientes grandes? Nosotros tenemos clientes como Retail, que tienen su canal de e-commerce. Cuando un cliente te da su canal de e-commerce, te lo da todo. Entonces, ahí entramos con una negociación muy interesante, donde nosotros entramos a hacerle ese fulfillment a todo su canal de e-commerce. Yo normalmente no suelo invertir en estas rondas ya tan avanzadas. Yo invierto mucho antes. Pero, pues, por la experiencia que han tenido, y si Mauro me deja meterme a la oferta de él, a mí me gustaría, pero, bueno, me metería sola, me gustaría meterme con alguien más. Nosotros en realidad creemos, pues, la experiencia de cada uno de ustedes es invaluable. No es únicamente un tema de clientes y contactos, que es importante, sino un tema de experiencia. Pero por un 1%, por un 1% no es. Para mí sería una pura transacción. O sea, te doy plata, me olvido y en X tiempo la recupero y probablemente la multipliquemos. Yo me metería con Mauricio por la valoración previa. Esta valoración ya se nos va. Yo, la verdad, los felicito. Esto no es el tipo de negocios que me gustan. Quizás más adelante podemos trabajar juntos, pero no, yo estoy fuera. Probablemente si hubiéramos tenido esta conversación en la prueba de valoración, probablemente te habrías llevado a cinco inversionistas con la misma plata cada uno. Y a lo mejor dentro de seis meses vuelve a pasar lo mismo. Pensamos en el pasado y dices me hubiera metido. También pasa que vale el triple y de un momento a otro, en tres meses, vale una tercera parte. Creo que les podemos aportar o puedo aportar un valor importante. 100%. Creo que los seis millones está razonable y sería algo a lo que le podría entrar y que creo que podemos aportar valor. ¿Los demás? Yo solamente estoy en la oferta de Mauro, si él me invita, que tampoco me ha invitado. Bueno, pues no, las invito, o sea, bienvenido. Se lleva tres caracs a empujar, a ayudarles a empujar el barco. Pues, ¿así que lo platicamos? Sí. Platíquenlo. Una lucecita ahí. Ah, ¿qué hay? Esto para mí es transacción, es como compro stock para vender la... Ya sí fue. De la evaluación que se da. Entonces tienen un descuento garantizado. ¿La tienen clara? Está bueno. O sea, no, realmente no es una posición fácil. Tenemos dos opciones. Ajá. Ok. Bueno, tres opciones. La primera opción ya se la dijimos. Un por ciento por 300 mil dólares a través de un safe. Y con eso pueden dejar su unido a descansar y van a ver que va a tener buenos frutos. Opción dos es darles un descuento sobre la valoración. O sea, ahorita a través de un safe otra vez. Y un descuento sobre el SIF. Y la tercera opción es muy similar a la primera, pero en lugar de que inviertan los 300 a través de efectivo, hablemos de 200 mil más 100 mil dólares de facturación mensual que ustedes nos ayudaron a conseguir a través de sus leads. Creo que usted es un crack. Y Brian también es un crack. Yo que estoy fuera, le ofrezco a Mauricio que si se llega a ir por la tercera, en esa es donde yo sí puedo hacer resultados que es vendiente. Si me quiere, me da comisión y si no me da participación, sí se va por la persona. O sea, es 200 mil dólares en cash, 100 mil dólares en... En ventas. 100 mil mensuales. Lo que pasa es que estamos entrando, pues, en el buen... Entonces estaríamos entrando a 20 millones de dólares, digamos, trayendo el... ¿Saben qué? Mire, yo creo que me voy a arrepentir. Pero ya están en la ronda que a mí no me gusta. Sí, me voy a arrepentir, pero... Estoy fuera. Sí, yo como les dije, no suelo invertir en estas rondas y menos sola. Estas rondas están avanzadas, por eso estoy fuera, pero los felicito y les debo de verdad lo mejor. Les va a ir bien. Gracias. Pues nada. Tienen cuatro tiburones afuera, falta Hanoi, no sé qué vas a decir. Si tuviera una máquina del tiempo, que no la tengo, obviamente, aparte de ser más joven, me habría encantado que hubiéramos hablado hace tres, cuatro meses, pero ya se pasa. Entonces, por esa razón, estoy fuera. Bueno, igual es un gusto estar acá, conocerlos, muchas gracias por la oportunidad y van a saber de nosotros. Gracias. Lo máximo. Bonito día. Si las cosas pasan como nosotros dijimos que van a pasar, evidentemente va a haber un arrepentimiento, ¿no? Que es como siempre cuando llegas tarde a cualquier otra industria. Pero bueno, así son los negocios. Venga, pero tampoco se arrepienta mucho. La verdad es que, miren, en Lifted tuvimos una súper oferta antes de la pandemia y a los dos meses bajó la oferta al 30%. Entonces, estos son negocios que si no llegan muy rápido a rentabilidad y logran levantar rondas futuras, también se queman súper rápido. A continuación, un equipo que piensa que buscar inversión en Shark Tank no es tan fácil como en los videojuegos. Hola, tiburones. Soy Fernando Cardona, apasionado por el mundo de los videojuegos y director comercial de Goama para Latinoamérica. Hola, tiburones. Soy Nicolás Koifman, un fanático de los negocios exponenciales y soy el vicepresidente para Latinoamérica. Somos Goama Games, especializados en juegos casuales, que son juegos aptos para todo público. Y tenemos una plataforma de torneos que hoy es usada en más de 20 países por 3.2 millones de usuarios únicos mensuales. Nuestra visión es transformarnos en el canal de marketing de experiencia más grande de Latinoamérica y Asia. Nuestra plataforma de torneos se integra dentro de aplicaciones de todo tipo. Estas aplicaciones lo que necesitan es aumentar el tiempo de uso de sus usuarios, así como la frecuencia de visita, para generar mayor cantidad de transacciones. A los usuarios de estas aplicaciones los invitamos a participar de torneos para ganarse importantes premios. Estos premios vienen de marcas. Estas marcas sponsorean estos torneos con el fin de conectar con estas audiencias de una manera totalmente disruptiva y con un contenido totalmente relevante. Tiburones, quienes quieran aprovechar la oportunidad de sumarse a Goama, una compañía creada por colombianos y latinoamericanos, que ya ha facturado 4.5 millones de dólares y que tiene un gran éxito en Asia Pacífico y en Latinoamérica, y a la que lo estamos buscando ustedes para desarrollar toda esta región. Estamos buscando 75 mil dólares por el 0.5% de la compañía. Bueno, les hemos traído una experiencia para que la vivan ustedes mismos. Es una experiencia, la misma experiencia que viven nuestros usuarios cuando participan en nuestros torneos. Pueden tomar sus celulares. Ya. Van a participar durante un minuto en un torneo en donde el ganador, el que logre el mayor puntaje, va a ganar el primer premio que hemos traído acá. Ingresar a la plataforma a través del escaneo del código QR. Cuando estén todos en la plataforma, nos indican y empieza la competencia durante un minuto. ¿Listos? Bueno, unos tres, vamos. Dale, vamos. ¿Vamos? ¿Vamos, ya? Voy malísimo. Explote una bomba. Ya, yo ya acabé. ¿Con la flechita? 535 mil puntos. Pues volver a jugar e intentar lograr un mayor puntaje. ¿Qué es mejor, coger un tiburón o un tesoro? Con una bomba. Una bomba, Andrés. Una bomba. Ay, tome la bomba. Tiempo. Ya, tiempo. ¿Tiempo? Tiempo. Ahora vamos a ver el ranking en pantalla. A ver quién salió primero. Mi ganador es Leonardo. Yo soy malísima. Quedé cuarta. Pero es un buen premio. Leonardo, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mauricio. Gracias. Esto es otro juego, menú. Nos cuentan cuánto esperan facturar este año. Este año esperamos facturar 2.6 millones de dólares. ¿Con qué margen? 20. ¿Qué es 20? Dios mío. ¿Y el año pasado 20 de margen? Perdón, perdón, perdón. Arranquemos de vuelta porque quizás el número no... O sea, ustedes tienen una venta bruta y tienen una venta neta. ¿Qué es lo que se saca entre la bruta y la neta? ¿A quién va ese dinero? En este momento de la venta bruta hay un 60%... Que se queda en la compañía. Y después de ahí empiezan los costos. Sí, y hay un 25% de costos de ventas directas. Ok. Y entonces, sobre una facturación este año de dos palos y medio, dos millones y medio más o menos, ¿la compañía es rentable o...? De esos 2.6 millones de dólares, hoy esperamos finalizar el año con una edifida positiva de 200 mil dólares. Y aténdeme, ¿y la ronda que van a levantar? ¿Cuándo y a qué evaluación la van a levantar? La Serie A. Sí, claro que sí. La Serie A, sí. La ronda estaba inicialmente planteada para final de año, pero tres negocios muy importantes que hemos logrado cerrar en Asia seguramente nos van a hacer adelantar esa ronda. ¿Y cómo son esos negocios de Asia? Con una de las compañías fintech más importantes del mundo, sin duda la más importante de Asia, tienen 25 aplicaciones. Nosotros vamos a integrarnos dentro de esas 25 aplicaciones. ¿Cómo se integran a una aplicación? O sea, hoy nosotros jugamos un juego al que entramos directo, pero ¿cómo funciona? O sea, yo estoy navegando y me sale el jueguito que no entendí. La plataforma está desarrollada bajo web y eso nos permite integrarnos muy fácilmente en cualquier aplicación, en cualquier sitio web. Para el usuario es transparente, el usuario está navegando en la misma aplicación y hay un botón que lo lleva a tal vez a una sección de juegos. De esa manera sigue estando dentro de la aplicación, pero dentro de nuestra plataforma. Les tengo una oferta. 150.000 dólares por el 1,5% de su empresa y ese medio por ciento extra que no corresponde a la evaluación que ustedes vinieron, pónganme a hacer lo que quieran. ¿Podemos escuchar las demás ofertas? Yo no sé por qué hay que convencerlos estos tipos cuando ya tenemos una oferta sobre la mesa. En mi caso, yo estoy fuera, así que tienes la oferta de Leo. Yo no puedo mejorar la oferta de Leo, por eso estoy fuera. Yo estoy fuera. Ya, yo les hago una oferta, don Daniel. Yo les ofrezco los 75.000 dólares y por el 3% la compañía. Se van a querer morir. Podemos hacer algo. 150.000 dólares por el 1% y un 0.5% más a un besting a dos años por tu asesoría. Pagamos tu aporte, tu valoración a la empresa. Para responderles a ustedes, les digo, ok. Es parte de lo que les decía ese medio punto de su empresa, que pónganme a trabajar, a lo que quieran. El besting, vamos a hacerlo así. O un año, o cuando cierren la serie A. Cualquiera sea el evento que caiga primero. Sí, Leo, solamente una pregunta. Sí, pues si Andrea estuviera interesada en entrar dentro de... Para nosotros es muy importante expandirnos y tener una presencia muy importante también en Latinoamérica. Leo, ya digamos que hay algo muy adelantado contigo. ¿Podríamos ofrecerle también un porcentaje de besting a Andrea para tenerla dentro del equipo? ¿Sin que ponga un peso? ¿O te ayuda con tu...? A veces valoran a las tiburanas. No, respuesta a lo que me preguntaste, no, la verdad que no me parece justo. O sea, cualquier cosa que le regales a otra persona, sea Andrea, no por el dinero en contra de Andrea, pero digo, sea Andrea o lo que sea, sin poner un peso, te voy a decir, bueno, subime ese besting a mí también. También estaríamos dándote a vos el besting, ¿no? Del 05. ¿Qué otro besting adicional me van a ofrecer sabiendo que le están regalando besting izquierda y derecha? Les tendría que haber pedido mucho más. No, izquierda y derecha no. Pues bueno, igual es... Le estamos contando contigo. Si a ti te parece bien, lo hacemos. Si no, cerramos el trato contigo. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Vamos, carajo. Un placer. Un placer. Gracias. Creo que Leo conoce el mercado de Latinoamérica. Ha estado en varias industrias, así que tiene la capacidad de ayudarnos para desarrollar el negocio en la región. Esta industria es una cosa de locos. El mercado en el que están ellos es tan grande. Y están facturando tanta plata. Y las compañías las están valuando tan grandes. Pocas veces en Shark Tank aparece una compañía que tiene el potencial de valer cientos de millones de dólares rápido. ¿De acuerdo? Para finalizar, dos socios que vienen a poner el toque artístico en este tanque. Hola, tiburones. Mi nombre es Sebastián Larrañaga. Soy el CEO. Mi nombre es Fabián Zapata. Soy el CTO. Y venimos a presentarles tutoque.com, el primer marketplace para las artes escénicas en América Latina. En los últimos años, hemos logrado ventas por alrededor de 500 millones de pesos, destacando el año 2019, en el que tuvimos un crecimiento en ventas del 400%, agendando alrededor de 200 eventos y teniendo más de 600 artistas en plataforma. Eso lo logramos vingulando la tecnología. Creamos un primer MVP donde validamos nuestra idea de negocio, conectamos los primeros flujos y permitimos que los artistas empezaran a probar nuestra plataforma. Últimamente integramos procesos de análisis de datos, integramos funciones de automatización que permitieran mejorar los flujos al día de hoy de nuestra plataforma, conectando así muchísimos más artistas con clientes finales. Entonces, para poner un ejemplo, yo puedo seleccionar eventos virtuales o presenciales en seis categorías distintas. Música en vivo, danza, teatro, magia, comediantes o experiencias. En este caso, selecciono música en vivo. El sistema filtra, le envía a los artistas, los artistas me responden y a un clic le doy simplemente contratar al artista. Música en vivo, danza, teatro, magia, comediantes o experiencias. Vemos no solamente una gran oportunidad de negocio, pero también una gran oportunidad para ofrecerle a los artistas una herramienta de gran utilidad que les funcione muchísimo, especialmente en esta coyuntura de pandemia, donde tal vez sea el mercado que más se ha visto afectado por la coyuntura. Y para hacerlo, estamos buscando 225 millones de pesos a cambio del 15% de la empresa. Música en vivo, danza, teatro, magia, comediantes o experiencias. Música en vivo, danza, teatro, magia, comediantes o experiencias. ¿Cuál es la rentabilidad de ustedes, promedio? Tenemos un margen del 22%. Les cuento un poco sobre el modelo negocio. Tenemos unos rangos de 0 a 1 millón de pesos de un 18%. De 1 a 3 baja el 15, 3 a 6 baja el 12 y de ahí baja el 10. Eso se le cobra al artista por todos los eventos siempre. Cliente persona natural se le cobra siempre un 3%, cliente empresarial se le cobra 7, 10 o 13% dependiendo del tipo de pago, anticipado 30 o 60 días. ¿Mi contrato es con quién? ¿Con tu toque o con el artista? Nosotros facilitamos el proceso, pero no nos contratan nosotros. La idea es ser una plataforma intermediadora. Si el contrato no es con ustedes, es directamente con el músico, ¿ustedes hacen una depuración de los artistas? Claro, dentro de nuestra plataforma nosotros tenemos un sistema de validación donde pasa por diferentes filtros. Primero, pues analizamos el perfil como persona, como músico y como sus cualidades. Adicional, pues se hacen unos análisis también de seguridad. ¿Cuántos artistas tienen? En este momento más de 600. Registrados en la plataforma. Correcto. ¿En qué ciudades? Principalmente Bogotá, Cali y Medellín. Bogotá está el 80%, Cali puede estar un 15% y Medellín un 5%. ¿Qué forecast tenéis para este año que cierra y el año que entra? Para este año esperamos volver a los niveles del 2019, o sea, llegar a 250 millones. Y a partir de ahí esperamos crecer al 3X los siguientes dos años y más los siguientes otros dos, 2X. ¿Y en función de qué estáis previendo este crecimiento? ¿Cuáles van a ser los drivers que os van a llevar a este 3X? Ok, bueno, prácticamente lo que vendimos el año pasado fue con cero inversión en mercadeo y publicidad. Entonces, con la inversión que podríamos lograr, ese crecimiento, o sea, te pongo un ejemplo. 2019 crecimos 400% y la inversión total del año en mercadeo y ventas fue alrededor de 30 millones de pesos. Entonces, fue totalmente orgánico. Yo tengo dos preguntas. Claro que sí. ¿Cuánto te vale adquirir un cliente? Este cliente B2B está alrededor de 400 mil pesos. ¿Cuál es el lifetime value de ese cliente? Varían, pero entonces te pongo un ejemplo. Los centros comerciales son clientes que están contratando 3, 4 eventos al mes. Los hoteles pueden estar contratando entre 6 y 8 eventos al año. ¿A cuántos clientes únicos le han vendido? Clientes únicos deben estar alrededor de los 85 contando B2B y B2C. Pregunta importante de un marketplace. ¿Cómo hacen para la desintermediación? Porque un centro comercial contrata a estas chicas la primera vez a través de tu plataforma y la segunda vez las llama directo. ¿Qué están haciendo para eso? Buenas preguntas. Pasa mucho que cuando tú tienes que contratar a un artista, tienes que crearlo como proveedor. Y esa creación de proveedores a veces es bastante más compleja de lo que uno cree. Y muchos artistas de hecho ni siquiera tienen los documentos o tienen que sacar los documentos y tienen que ajustarse muchas veces a las políticas de pago de las empresas. Cuando son eventos pequeños, estamos hablando de 500, 700 mil pesos, normalmente al artista le pagamos casi inmediatamente después del evento, o sea, 8 días máximo. ¿Y ustedes se aguantan los 30 días? Y nosotros aguantamos los 30 días. Y después tienen a través de un único canal cualquier artista que necesiten para cualquier evento. Entonces la variedad que tienen es muy alta. ¿Son socios, cierto los dos? ¿Y cómo está la participación de cada uno? 75, 25. Yo desafortunadamente creo que hay personas mucho más afines a este tipo de negocio. Revisaría un poco la valoración. Está un poquito desfasado en los números. Entiendo que esa plata es un poco para crecer y para otras cosas. De acuerdo. Pero no es mi categoría y por esa razón estoy fuera. Muchas gracias. Yo le voy a decir una cosa. Me encanta que cabezazo, cabezazo. Muy bien. Y creo que tiene donde crecer y si le hace publicidad y demás, súper chévere. La valoración no me da, yo estoy fuera. Vale, muchas gracias. No veo de dónde esto puede costar 1.500 millones con una facturación este año de 150 y un año que viene que está bueno para prepararse para muchas cosas. Pero que todavía va a ser difícil que hayan contrataciones y cosas. Está muy loco. Ok. Yo no logro encontrar cómo poder hacerle una oferta. ¿Yo te puedo hacer una propuesta o soltarte una idea? No, es que todavía no te estoy haciendo una propuesta. Estoy enredado sin saber qué oferta porque quisiera entrar. Es que mirad que habéis venido con, hemos generado 500 millones en tres años y os estamos pidiendo 225. Y la idea es absolutamente brillante. Brillante. A mí lo único que os diría es, bueno, 225, pero nos dais la mitad de la empresa. No tendría sentido, ¿sí? Pero me parece que perdéis una oportunidad muy grande de haber salido aquí con una inversión probablemente de los 5 o de 4 al menos. Porque está clarísimo el valor añadido, el valor agregado. Está clarísimo el modelo. Todo. O sea, lo tenéis todo. No te salgas, Anoy. No te salgas. No te salgas a salir. Bueno, no me salgo entonces por el momento, pero... ¿Qué tal si pudiera esa inversión costar la mitad? ¿A qué me refiero? ¿De pronto has escuchado de CoCrea? No. Claro, total, 100%. CoCrea es una iniciativa que lanzó el gobierno el año pasado. ¿Se está en CoCrea? Sí. Está que la mitad de la inversión. Tenemos un retorno a los que invertimos en 165%. Correcto. CoCrea funciona así. Todo proyecto avalado por CoCrea puede recibir donaciones o inversiones. Esas inversiones generan un bono para deducción de impuesto de renta equivalente al 165%. En términos sencillos, ese bono lo que hace es reducir el pago de impuesto de renta en un poquito más del 50% de la inversión. Entonces, si yo dono 100 millones de pesos, tengo una deducción de impuesto de renta de 50 millones de pesos aproximadamente. No, pero venga, yo le digo una cosa, loco. Yo ahí me lo hubiera botado en plancha. Usted va como mandando las cosas como... Como con contagotas. Es que dejamos lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Sí, pero ya me fui. No, pero hay momentos donde no tenéis que dejar las cosas para el final porque no hay final aquí. El final puede ser demasiado corto. Entonces, miren la propuesta que voy a hacer yo. A ver. Los 225, pero por el 30 para que quedemos 10, 10 y 10. No sé si quieren. Ustedes dos, chicos. Yo del 40 no me bajo. 40 por 225. Es una valoración de poco más de 550. Es que ni siquiera ahí es la valoración, sino lo que va a valer después de un trabajo juntos en un tiempo. Por supuesto. Definitivamente. Ojalá, ¿y crees que podría ser 30? O sea, 10 cada uno. Yo me sumo por el 40%. Ojo, lo dejo abierto a lo siguiente. Empecemos con el 40% y si de aquí a dos años nos estamos tomando un café y miramos hacia atrás y hemos multiplicado el negocio por tres, como estáis prometiendo, yo no tengo problema en que podamos negociar y a lo mejor bajarnos en ese momento a un 30%. Es una buena propuesta porque seguramente podríamos necesitar otra ronda y en ese caso vamos a necesitar ese equity, pero necesitamos saber que sí hemos recuperado y multiplicado la inversión. Yo me voy con esa propuesta. ¿Ustedes nos dejan hacer una llamada? ¿Y a quién? Si ustedes tienen el 75 y el 25. Yo tengo un asesor. Tenemos un asesor financiero adicional. De hecho, que nos ayudó con la parte de inversión. No, no lo llamo. El asesor financiero es el que os dijo 225 por 15%. Yo estoy por bajarme. Estoy por bajarme. O sea, solo te digo eso. No, no, no. Esa planta la perdieron. No. No. ¿Vamos a tener un trato o no? Creo que es una decisión de nosotros dos. Tenemos un trato. ¡Tenemos un trato! Tenemos un trato, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos sentimos muy contentos. Teníamos unos márgenes de negociación relativamente altos. Y pues funcionaron. Realmente sí cedimos un poco más de lo que teníamos inicialmente considerado. Pero estamos montando a tres tiburones que creemos que nos pueden dar un apoyo gigantesco y pueden apalancar el proyecto de una manera exponencial. Entonces nos vamos muy contentos con eso. Hay que cambiarle la marca. Sí, total. Tuartista.com. Simplemente con hacer un buen onboarding de los artistas. Y luego meterle un poquito de marketing y hacer mucho enterprise también. Porque llegas a una empresa y llegas a 20.000 empleados. Esta. Llega el momento de un empresario que se arriesgó a modificar uno de los productos más consumidos por los colombianos. Hola, tiburones. Mi nombre es César Valencia y soy el creador de Señor Buñuelo. Señor Buñuelo es una empresa que por medio de la innovación lleva un producto típico colombiano a otro nivel. Actualmente somos la empresa más grande especializada en los buñuelos. Esto lo logramos gracias a un proceso de innovación, cogimos el producto típico colombiano, que es por cierto de consumo masivo, y lo transformamos. Creamos buñuelos rellenos de queso derretido, queso arequipe, queso bocadillo, queso chocolate. También contamos con un buñuelo de temporada para estar en constante innovación. Por otro lado, les puedo contar que actualmente contamos con 15 puntos de venta. Estos 15 puntos de venta están repartidos, 9 puntos de venta bajo la modalidad de franquicia y 6 puntos de venta son puntos de venta propios. La operación funciona de la siguiente manera. Nosotros contamos con un centro de producción con capacidad instalada de 30 puntos de venta. Esperamos copar dicha capacidad este año. Actualmente estamos en proceso de apertura de 3 puntos de venta adicionales, los cuales ya están en la etapa final. Estos puntos de venta van a ser propios. En 2019 nosotros iniciamos con un punto de venta, la respuesta del mercado fue muy buena, motivo por el cual a finales del 2019 abrimos dos puntos de venta adicionales. En 2019 vendimos 600 millones de pesos, en 2020 vendimos 2.320 millones de pesos. Los puntos de venta que estaban operando en su momento se vieron afectados en una reducción del 40% de ventas versus prepandemia. ¿Cuánto esperas cerrar este año y cuál sería esa proyección del 2022 y qué está pidiendo por la empresa? Ok, básicamente nosotros este año estamos manejando una rentabilidad bruta del 56%, una utilidad operativa del 29% y una utilidad neta del 24%. Lo único que te falta decir es cuánta plata estás buscando a cambio de qué. Y tiene que ser bajito para que nos metamos todos. Yo estoy pidiendo mil millones de pesos por el 10% de la empresa. Con estos mil millones de pesos quiero abrir tres ciudades, Cali, Barranquilla y Medellín, con un centro de producción con capacidades instaladas similares a las que tenemos en Bogotá, es decir, 30 puntos de venta, pero inicialmente se abrirían 5 puntos de venta en cada ciudad. Sería suficiente este dinero para hacer esta apertura y esta expansión. ¿Y cómo son los puntos de venta? Son chiquiticos y muy bien ubicados. Es autoservicio, es algo muy similar a una barra, llegas, facturas, pasa el proceso de producción, acá están los freidores y las personas que rellenan los buñuelos, te llaman y te vas. ¿Es recién hecho? Sí, es digamos que nuestra especialidad, que el buñuelo como viene relleno de queso, la idea de nosotros es que el consumidor tenga la experiencia del queso derritiéndose y digamos que eso es lo más importante para nosotros. ¿Cuánto vende el punto que más vende? El punto que más vende el centro internacional está vendiendo en este momento 75 millones de pesos en promedio. ¿Al mes? Sí, señor. La gastronomía por default es el ámbito donde la gente más emprende. O sea, tengo ganas de hacer algo, me pongo a hacer empanada, ¿entendés? Y muy poca gente hace en tan poco tiempo lo que hiciste tú, ¿no? De 2019 pequeño y hoy estar facturando casi un millón y medio de dólares y el año que viene más. ¿Por qué? Contame, ¿qué fue el secreto tuyo? ¿Cómo lo ves? Entonces, mi perspectiva es que nosotros estamos acá por dos motivos muy importantes. Uno es que nadie se ha concentrado en innovar y en crear en realidad una marca y una experiencia con un producto como es el buñuelo. Yo en realidad en Colombia obviamente hay competencia, pero ninguna, por decirlo así, que haga el ejercicio de invertir en marketing, invertir, o sea, hacer un trabajo bien hecho. Y dos, nosotros tenemos, digamos que unas ubicaciones estratégicas, las cuales nos permiten garantizar, por ejemplo, las ventas. O sea, yo ya sabiendo dónde me voy a ubicar, yo básicamente antes de abrir el punto de venta sé cuánto voy a vender. Vos tenés un plan estratégico de expansión, pero vivís de esto. ¿Cuánto reinvertís? ¿La mitad? ¿Todo? ¿Absolutamente todo? ¿Cómo haces? Actualmente se está invirtiendo absolutamente todo. Claramente yo tengo un sueldo y vivo de ningún sueldo. O sea que hoy vos estás en la etapa, vamos a reinvertir todo para crecer, 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 crecer y llegar a un punto donde vendemos una compañía para franquiciar, para expandirse al exterior o para cobrar dividendo todos los meses. Correcto, mira, te cuento. Actualmente nosotros hicimos un plan piloto, por decirlo así, de franquicias, con dos personas que yo conocía, pues que eran, sí, comerciantes de naturaleza. Los resultados fueron muy buenos, tanto que pues esta persona ya tiene cuatro puntos de venta. ¿Cuánto vale una franquicia? La inversión total actualmente está en 86 millones de pesos con un ROI de 17 meses. A mí me genera una utilidad del 35%. Yo le tengo una oferta, se la voy a dividir en dos partes. Entonces le doy 500 millones de pesos en equity a la compañía y le presto 500 millones de pesos a una tasa muy razonable, muy, muy razonable, para que los paguemos inclusive con el mismo flujo de las utilidades que hay rápidamente para no quedar endeudados, para que podamos crecer y podamos ampliar el ejercicio. Y le pido el 20% a la compañía. Gracias Mauricio, muchas gracias por la oferta. Bueno, ya ha hablado Mauricio, yo lo felicito, voy a volverme clienta, pero dado que ya tienes esta oferta excelente sobre la mesa, estoy fuera. Gracias. Gracias. A mí también me parece muy crack. Además de que tiene una oferta buena, los negocios de comida así como tan locales, que son re buenos, para mí son difíciles porque no vivo acá. En México hay uno de churros que es súper exitoso, que tienen lo más lindo que tienen, es el manejo de la marca, que con mucho gusto los asesoro después cuando estén. Pero como inversionista, por ahora estoy fuera. Muchas gracias. ¿Vos sabés que cuando encontrás una fórmula que funciona, tenés que empezar a abrir más lugares? Se convierte en un negocio financiero, 100%. Vamos a hacer algo. Te voy a hacer la misma propuesta que te hizo Mauricio y tú le puedes preguntar a Mauricio si él quiere que me una la de él y vamos los dos sharks juntos. Pero creo que como vas a tener a dos sharks, no solamente a uno, y los números capicubas son de buena suerte, me gustaría que si Mauricio acepta que nos quedemos con el 22% de tu empresa. Lo mismo, mitad en cash equity, la otra mitad te lo prestamos. Gracias, Leo, por tu oferta. Pero Mauro recibe a Leo en la oferta. Sí, ya está. De una. Yo le voy a hacer una propuesta. Yo soy su mejor cliente. Y tiene una propuesta de dos excelentes sharks. Lo felicito, yo estoy fuera. Muchas gracias, Sammy. Yo les podría ofrecer el 15% de la compañía por los mil millones de pesos y en dos años les devuelvo la mitad, 500 millones de pesos, bajaría su participación al 10% en la compañía. Obviamente estos 500 millones de pesos indexados y podríamos poner algún interés en el retorno. ¿Vos tenés socios en esta empresa? No, señor. Los 500 son en préstamo, 500 son en equity. Usted nos devuelve los 500 en equity y bajamos del 20 al 10. Vamos a hacerlo tal cual lo dijo Mauricio. Mitad es en préstamo, mitad en equity. Nos vamos con este 22% que te dije. Ahora, nos devolvés la plata, mientras más tarde es mejor para nosotros porque cobramos un interés sobre esa plata y para vos mejor devolverla más corto. O sea, vos tenés un incentivo para repagarnos la deuda lo más rápido posible. En ese caso, cuando nos devolvés la plata y sus intereses correspondientes anual, nos bajamos al 15. Y en ese momento te doy una opción de compra de nuestros 5 a el mismo múltiplo de evaluación que estamos entrando ahora sobre Vipta. Con las ventas de Vipta. Sobre Vipta, ¿no? En ese punto. O sea, vos devolvés la plata dentro de 5 años, ponele. En 5 años vemos cuál es el Evita de tu empresa. Nosotros entramos en una evaluación ahora que es un múltiplo de Vipta. Te vendo el 5% ese entre el 15 y el 10 para que nosotros nos bajemos al 10. Te lo vendo a la misma evaluación, el mismo múltiplo de Vipta que estamos entrando ahora con un descuento del 20%. Retomemos y si les parezco, les voy a dar, digamos, la opción hasta donde yo más estoy dispuesto a ceder y ustedes ya lo evalúan y bueno. Oiga, mire. Al final del día, si nosotros tenemos el 10 o el 15, ¿qué importa? ¿Me entiendes? O sea, piénselo bien. Porque realmente nos quiere a nosotros montados o quiere nuestra plata. Es una pregunta que le quiero hacer. Eso depende de cuánto estén dispuestos ustedes. Depende de cuánto plata, Grebel. Es un capo. Es un capo. Es un capo. Es decir, a mí personalmente no me interesa invertir en negocios en donde no puedo aportar nada. Yo por eso, sabiendo que eso es lo que te preocupa, decir, bueno, mira, esto lo hice desde cero, ustedes vienen con plata y se quedan con el 22% de mi empresa. Yo dije, bueno, mira, vamos escalonándolo, nos hacemos. Nos hacemos, chico. Y te doy la opción de que me recompres con un descuento a la evaluación que entramos. Yo te lo voy a poner fácil. Yo estoy fuera. Gracias, Mauricio, por tu oferta. ¿Tengo que poner 300 mil dólares yo solo ahora? Lo que pasa es que él tiene mucha inquietud sobre la participación, loco. Las cosas valen lo que el otro esté dispuesto a pagar por ellas y hay muchas formas de hacer una evaluación de lo que sale de una empresa. Yo estoy dispuesto a darle a ese valor a tu empresa, lo cual, si no lo llegas a aceptar, no significa que en el futuro no haya la posibilidad de yo invertir en tu empresa en un punto futuro. Pero en este momento yo estoy hasta ahí. Y más ahora que tengo que poner toda la plata porque este se va a joder. Yo creo que lo que tú tienes que evaluar como solo founder, me imagino que eso debe ser, valga la redundancia, muy solitario, es el valor de tener un socio. Y eso solamente lo sabes tú. O sea, porque tener un socio, tú conservando la mayoría, pero teniendo a alguien que te acompañe a tomar decisiones, solamente tú sabes qué tanto vale eso para ti. Hay otra cosa que es cierta que es que los emprendedores le tienen mucha desconfianza a la deuda. O vos tenés un modelo de negocio perfecto para salir a endeudarte hasta acá y empezar a crecer. Y no preocuparte por la deuda. Quizás otra de las cosas que te puedo decir es decirte, bueno, déjame acompañarte en ese proceso, decirte, mirá, anda a endeudarte, si tu problema es el tema de equity, yo te presto la plata equity cero y tenés bandera verde para pedir la cantidad de plata que quieras, sin te requiere un banco, sin nada por el estilo. Te digo algo y creo que eso es bueno para muchos emprendimientos cuando es un tema de tanta producción de caja. La deuda es una súper opción para emprendedores que no se quieren diluir en el largo plazo y no se vuelve un tema complejo de gobernanza el día de mañana. Entonces la deuda es una muy buena opción. Mirá, América Latina es el continente más hermoso, más emprendedor que existe. Pero hay un problema grande que no hay crédito. Correcto. No hay crédito. Y vos en Estados Unidos podés no tener nada, vas al banco, te endeudás hasta donde quieras y hacés bancarrotas si no llegás a pagar. Pero por lo menos tenés esa opción. Acá no tenés esa opción, tenés que crecer a pulmón. Tener un inversionista que te preste plata, es una buena idea. Y siento hablando contigo lo que te saca un poquito de quiso, decir, bueno, no quiero vender mi empresa, esta evaluación, tener un socio con el 22%, listo. Bueno, te lo ahorramos, te presto la plata. Entonces, César, te voy a prestar el dinero, me voy a quedar con un retainer del 20% de tu empresa hasta que me devuelas el dinero. Y el día que me devuelas el dinero, más los intereses, tenés el 100% de tu empresa, mucho más grande. Leo, te agradezco muchísimo. Es en realidad el mejor trato que podría llegar. Muchísimas gracias. Tenemos un trato. Muchas gracias, Tudorones. Leo, mil gracias por todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Creo que cerré el mejor trato que podía cerrar. Si bien considero que Mauricio es un gran empresario y, bueno, una persona muy capaz, considero que lo que cerré con Leo es perfecto y está a la medida de lo que necesitaba la empresa hoy. Tenías una buena oferta, yo creo que le ibas a aportar valor en la estructura. Tengo que cancelar el auto. Sí. Se bajó. Que bueno, él pone 150, yo pongo 150, ahora el auto lo tengo que cancelar. Quboy? Tengo que cancelar.